La Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno Estatal, CEFOTUR, en coordinación con la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero, presentaron el Observatorio de Turismo Sustentable, una iniciativa que se ha consolidado para responder a la solicitud del sector que impulse la competitividad y el desarrollo de la actividad turística en esta entidad. El primer resultado de investigación derivado de este observatorio es el estudio Perfil del Turista que Visita el Estado de Guerrero, concretado en los tres principales destinos turísticos de la entidad, Acapulco, Iztapas y Guatanejo y Taxco. Con los resultados de las recientes temporadas vacacionales, se lograron mediciones para conocer con mayor precisión el perfil del turista, el perfil del viaje, cómo evalúa al destino visitado y, sobre todo, la satisfacción derivada de su estancia. En la presentación se informó al sector turístico de la página de Internet donde se pueden consultar los resultados, www.otegro.org.mx El secretario Sergio Salmerón destacó que el objetivo del Observatorio de Turismo es trascender a las administraciones gubernamentales y consolidar su continuidad a través de aportaciones de fondos públicos y privados que le permitan coadyuvar en el diseño de estrategias a favor de la actividad turística. En la presentación se pusieron a consideración de la opinión pública y del sector turístico los primeros resultados de estas investigaciones, que son positivos, deseando que se utilicen con el objetivo de un mejor guerrero para todas y todos.